Sucedió hoy en Caracol Guaviare. Inundaciones afectan varios sectores de San José del Guaviare. ¿Cuáles son las ayudas que adelanta la Oficina de Gestión del Riesgo desde la Alcaldía Municipal? Habla Aide Villada, coordinadora. Primero que todo estamos realizando el censo de familias afectadas. En el momento vamos con un censo de 1.500 familias, todavía nos faltan familias. Y se está haciendo la gestión para el que alimentario y pues ha venido gestionando pues la frazada. ¿Cómo avanza el censo de damnificados que adelantan los organismos de socorro en San José del Guaviare? Habla Raúl Malagón, vocero del Cuerpo de Bomberos. En coordinación con el municipio, en cabeza de gestión del riesgo, en la Secretaría de Planeación y por supuesto con los demás cuerpos de socorro. Allí pues el Cuerpo de Bomberos se ha encargado principalmente de evacuaciones, pero en sí Cruz Roja y Defensa Civil se han encargado de la parte de los censos. ¿Qué disponibilidad de camas sucia hay en el Hospital San José debido al incremento de casos de COVID-19 en el departamento del Guaviare? Habla la gerente del hospital, Oveida Parra. Tenemos una capacidad instalada importante que hemos ido oscilando, esta capacidad entre 37 y 39 camas. Sin embargo, ya en cuanto a la ocupación, hoy todavía tenemos capacidad instalada para recibir más pacientes. ¿Qué quisiéramos? Que nos llegaran más, que hicieran uso de todas las medidas y los protocolos que ya hemos repetido. Así opina la gente en la sección. Es el colmo. A ver si de pronto la CDA o a quien le corresponda echar una miradita. Entre el kilómetro sin vía a Vicargencio, hay unos árboles que se están como viniendo hacia la vía. Los invitamos a conocer estas y más noticias en nuestra página web www.guaviareestereo.com Asimismo los invitamos para que nos sigan en todas nuestras redes sociales y se suscriban en nuestro canal en YouTube. Encuéntrenos en todas como Guaviare Estéreo. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM